Muy delgadita, voy a tener que buscar otro lugar porque está rota y no, está muy delgadita Y mi peso no lo aguanta, voy a tener que agarrar Voy a empezar a grabar ¿Luces? ¿Cámara? ¿No trajeron luces? No señor, no hay ¿No vino Diego? No ¿No vino Gael Luna? ¿Tampoco? No señor, tiene grabación señor Perdónalos señor Ritu, perdónalos Vinicio del Toro, pues ya ni modo, así comenzamos Esta es la iglesia de San Francisco Cuacalco Para bautizos, 15 años y bodas Muy bonita, como pueden ver, pero eso sí, si quieres apartarla, tienes que ser con un año de anticipación Recuerda, si se te va la novia, es porque no apartaste Y tienes que hacerlo con mucho tiempo Así que piénsalo y vente a apartarla porque está muy concurrida Y la gente hace cola ¿Ok? El kiosco es tradicional en cualquier lugar tan bonito como este Y el pino navideño ya está casi listo para que vengamos a encenderlos No me pierdo la oportunidad de ver cuando ya esté listo ¿Por qué? Porque todas las navidades nunca me lo pierdo Espero vengan para acá Como pueden ver, aquí está el palacio municipal Aquí en este balcón es donde dan el grito de la independencia Que orgullo pertenecer a esta entidad La barca Representan nuestro entorno Los personajes que en el fondo de la barca simbolizan Nuestros miedos, frustraciones y obstáculos Provocando que nos hundamos Por lo que los invito a salir adelante sobre cualquier obstáculo Miren cómo está el árbol adentro de la estructura Y se ve impresionante Aquí se respeta la naturaleza Como pueden ver, el árbol quedó adentro de la estructura Pueden ver Quedó muy bien hecho ¿Vas a querer tú? ¿El pero cuánto? ¿A 22? ¿No es el pero? ¿Te pongo todo, gente? ¿Nos vemos? ¿No es el pero? ¿No es el pero? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se lo recomiendo Me costó 25 pesos Que viene siendo como un dólar Y 10 centavos más o menos Aprovecho El general Felipe Berriozábal Fue un militar liberal Que nació el 23 de agosto De 1829 En Zacatecas Quien decretaría la fundación Del municipio y generara Su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me siento Como si estuvieran En el paseo de la fama Allá en Hollywood Pero es donde se encuentran Las placas conmemorativas De los presidentes municipales Que han gobernado Aquí en Coacalco Ok, dame los 5 pesos Ok Voy al baño Ahorita regreso Aquí nos encontramos El mural del auditorio Y a un costado Está el panteón Que Instagram ¡Gracias por ver el video! ¡Oh sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se acuerdan cuando mandaban las cartas a sus familiares y no llegaban? Es como recordar el pasado y ahora ver nuestro presente, que ahora no se tarda nada, un simple mensaje, una llamada, cualquier cosa es en segundos. En ese tiempo, nada que ver, no había nada. Nuestros abuelos tardaban tiempo en comunicarse y mandar cartas y a veces nunca llegaban, pero así es la vida. Hoy me divertí como si fuera un niño. La verdad, me la pasé increíble. Aquí estoy en el auditorio donde hacen las fiestas y reuniones. La verdad, está increíble. Me encantó, en verdad que me encantó. Me divertí mucho y me la pasé muy, muy bien. Vamos al aire libre. Está grande, como pueden ver. Está amplio. Aquí puedes venir a aventarte tus tocadas, tus fiestas y tu bailecito de cumbia y salsa. Aquí estamos, donde está la fuente. En esta fuente puedes venir y ver a tu novia. Claro, no hay agua ahorita, dame. Yo pienso que más adelante hay que ahorrar agua. ¿Ok? Y sigamos con el recorrido. ¡Vámonos! Aquí nos encontramos en la Casa de Cultura, que se llama Calmecat. Como pueden ver, Dirección, Cultura, Turismo y Artes. Aquí tenemos un alebrije que representa la serpiente devorada por una águila. Como ven, los alebrijes son parte de nuestra cultura que tenemos. El obelisco nos llama siempre con sus campanas y nos recuerda que siempre tenemos un nuevo día y una nueva oportunidad. Me encanta el obelisco. No sé a ustedes, pero a mí me gusta. Hola amigos, debajo el este porque voy a hablar un poco. Esta es la iglesia que nos comenta. ¿Qué iglesia es esta? No, no sé a ustedes.